Donde da la vuelta el aire o más lejos quiero ir Donde todo el mundo pueda y cuando quiera ser feliz Con los ojos de algún niño vengo al mundo a descubrir Y que nadie me lo cuente que no parta el tren sin mí Esta noche hay luna llena, las estrellas son legión Y los muertos con los vivos van llegando en procesión Cada cosa está en su sitio, viva la imaginación Que de aquí nadie se mueva hasta que aman los pensores No hay nada mejor que escribir una canción Con amigos a tu alrededor No hay nada mejor que escribir una canción Juntos somos mucho más que dos Si pudiera tener alas ganaría libertad Contaría desde arriba toda la espuma del mar Y se abría la distancia desde aquí a la eternidad Si tuviéramos dos alas y pudiéramos volar Donde da la vuelta el aire y aún más lejos quiero ir Más allá del horizonte, más acá del porvenir Bienvenido al paraíso, es que nadie quiere huir Hablarnos los momentos que nos quedan por vivir No hay nada mejor que escribir una canción Con amigos a tu alrededor